Lo que me motivó fue aprender más sobre la cultura costarricense, porque yo veía los trajes, los bailes y era algo que me llamaba demasiado. El baile y la cultura se unen para rescatar la esencia del ser costarricense. Precisamente ese es el fin del Grupo de Proyección Folclórica Nuestra Esencia del Colegio Nuestra Señora en Desamparados. Esta agrupación nace en el 2016 como un servicio comunal con el apoyo de dos profesores graduados de la UCR que trabajan en el colegio. Básicamente es que ellos sean embajadores de la cultura de nuestro país, de la identidad, tomar rasgos que vienen desde las culturas indígenas, las culturas ya del proceso colonial y traer a todo lo que es la identidad de nuestros bailes, nuestra música, la comida que se refleja en los bailes folclóricos costarricenses. El grupo ofrece a sus integrantes un espacio de esparcimiento que va de la mano con la formación cultural reflejada en cada una de sus coreografías. En la actualidad la agrupación tiene 30 estudiantes en el elenco de bailarines y 10 en el ensamble folclórico. Este grupo yo digo que te puede formar muchas relaciones, conocer más sobre tu país, sobre tu cultura, porque el día de hoy es algo muy olvidado, que la gente ya no le tome mucha importancia. Como los festivales que hacemos para que vienen gente de otros países y así, entonces aprendemos más sobre los bailes de esos países y los profes es muy importante también porque ellos son los que nos dirigen, los que nos apoyan y nos ayudan en todo lo que necesitemos. El humanismo y la formación académica recibida de la UCR motivaron a Mariam y Sergio para colaborar a Don Noren con este grupo. Contribuir con el rescate del folclor costarricense y la educación humanista de estos jóvenes es parte de su trabajo como docentes. Siendo profesional egresado de la Universidad de Costa Rica, nos queda muy marcado el tema, primero en esencia del ser profesores, el tema de la docencia. A partir de ahí también desarrollamos muchos procesos de investigación y nos lleva al pilar más importante que es el de la acción social. En los estudiantes que tenemos trabajando en el grupo de folclor, pues trabajamos esos tres pilares, desarrollamos investigación sobre temas de cultura y los llevamos al elemento de la danza. Nuestra esencia se prepara para realizar una gira por Guatemala en julio de 2019 como parte del proyecto En la Cultura Nos Hacemos Hermanos, donde visitarán otros colegios de las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. Para aquellos que deseen apoyar la agrupación folclórica y sobre todo a estos muchachos y muchachas que con tanto esfuerzo dedican su tiempo para ensayos, pueden hacerlo de dos formas, contactarnos para llevar el espectáculo folclórico a sus empresas, sean públicas o privadas, o bien también si hay alguna empresa que quiere donar algún tipo de patrocinio, también lo puede hacer. Si usted desea ayudar con este proyecto, puede contactar a los encargados al teléfono 8820-4756 o al correo comunicación arroba colegionuestra punto com.